A 18 se elevó el número de fallecidos luego de las violentas protestas ocurridas en la ciudad de Juliaca, Puno. Se trata de un adolescente de 15 años que se encontraba internado en UCI del hospital Carlos Mongue Medrano luego de recibir un impacto de bala el pasado 9 de enero. Sus familiares, que tenían la esperanza de que este joven se pudiese recuperar, rompieron en llanto al recibir la penosa noticia sobre su fallecimiento. Desde aquí nuestro más sentido pesado.